Guatiré tiene dos cosas, que no las vean otro pueblo Guatiré tiene dos cosas, que no las vean otro pueblo La rica con selva y fibra y la parranda de San Pedro La rica con selva y fibra y la parranda de San Pedro La rica con selva y la parra de San Pedro La rica con selva y la parra de San Pedro No se pierdan nuestros próximos programas Donde se sorprenderán de lo que tenemos en Guatiré La rica con selva y la parranda de San Pedro La rica con selva y la parra de San Pedro Gracias.